Bienvenidas a esta segunda sesión, lo primero que vamos a retomar es la tarea que se mandó en la primera, que fue sobre los derechos de la comunicación. Ha habido gente que lo ha hecho individual, ha habido gente que lo ha hecho grupal, en general yo prefiero que lo hagáis grupal porque ya sí, claro en esta era especial porque solo había una semana que no va a volver a suceder, las siguientes sesiones ya las tenemos quincenalmente, esta teníamos menos tiempo, pero sí que prefiero no por tener más o menos trabajos que mirar, sino que es mejor hacerlo en grupo, ir generando ese equipo que puede estar relacionado con la comunicación y es mucho más enriquecedor la reflexión que se puede hacer en grupo. ¿Vale? Pues si acaso que había gente que me lo preguntó, que no lo hablamos, no lo habíamos dejado claro. Voy a compartir pantalla un momentito para esto de las tareas. En general, yo creo que ha costado un poco buscar esas evidencias de todos los derechos, es verdad que había algunos derechos que son más complicados, que no los tenemos tan en mente tan trabajados y ha habido gente que ha contestado solo si sí o si no. El objetivo de la tarea era darle un poquito más de tiempo y de reflexión para ver evidencias concretas, hechos que nos aseguren que ese derecho se está cumpliendo. Si tenemos la certeza de que sí, ¿cómo sabemos que sí? Por ejemplo, arriba copié de una entidad que me ponía, cuando acude periódicamente al médico, éste le habla directamente a ella. Es acordaros que había un derecho que las personas tienen de que les hablen directamente a ellos sin intermediario, sin que haya otra persona que sea a la que se dirigen, que se dirijan a la persona protagonista. Esa es una evidencia. Si solo tenemos una, es poca evidencia, porque estamos hablando de una situación que nos acordamos, pero podemos buscar qué pasa con su familia, qué pasa con los profesionales. Pero los profesionales hay distintos entornos. Cuando está en ocio, cuando está en el comedor, cuando suelen hablarle a ella, hablan de ella, sobre ella, cuando está presente. Entonces, ese es el trabajo que es complejo a veces, que a veces hay que dejar más de una semana para poner mirada y buscar esas evidencias y que nos pueden dejar claro si hay algún derecho que está mucho más pobre y que se está vulnerando. Entonces, bueno, yo os animo a que esto ha sido como una introducción, como una forma de tener los derechos ahí en mente, pero que esto nos puede acompañar durante todo el tiempo. Y luego, en general, lo que yo he visto es que, como evidencias de los derechos, muchas veces lo que describí son oportunidades que se ofrecen. Y dentro de esas oportunidades, que es ese engranaje de abajo, pues a veces comentáis que generáis espacios para opinar o que hay sesiones lúdicas y ocio para fomentar las relaciones o que se está propiciando que haya unas sesiones de orientación con el psicólogo para que pueda fomentar el tema emocional. Eso está fenomenal y es como ofrecer oportunidades, es como generar ese caldo de cultivo para que se produzca la comunicación y que esos derechos se cubran. Sin embargo, cuando hay graves problemas de comunicación, no podemos solo dejar esos espacios y crear esos momentos que son imprescindibles, sino que además de esos espacios, ahí he puesto otro engranaje que son los apoyos. La persona que tiene problemas graves de comunicación, además del momento que se ha hecho especial para propiciar la comunicación, tengo que tener unos apoyos concretos, unos apoyos que puede ser un sistema aumentativo y alternativo. En algunas tareas poníais, pues tiene un cuaderno de pictogramas o usa una tablet o sabe algunos signos. Esos son los apoyos que a veces cubren muy bien las necesidades y hacen que ese derecho esté cubierto, pero a veces son apoyos que no son del todo, no son suficientes para la persona, que se quedan escasos o a veces no hay directamente los apoyos. Y por otro lado, veíamos el otro día que cuando hablamos de un sistema aumentativo o alternativo, tiene que haber una enseñanza explícita. La persona no aprende de forma natural el sistema aumentativo o alternativo, no es una lengua. Por eso una de las diferencias era eso. Entonces, necesita una enseñanza específica, constante, frecuente y eso también hay que buscar los momentos. Había entidades que sí que me habéis puesto, pues estamos teniendo sesiones con una logopeda que es la que está implantando o la que está impulsando el uso de un sistema aumentativo. Entonces, podemos poner, al leer las tareas, en general me di cuenta de eso, que tendemos a poner más cómo organizamos las oportunidades que ofrecemos como servicio. Ya hay estos espacios, hay estos momentos y muchas veces se nos quedan escasos los apoyos y los momentos de enseñanza. Entonces, es una reflexión que a mí me surgió al ver vuestras tareas, tanto lo que os decía antes de merece la pena buscar más evidencias, cómo tener este foco de, además de oportunidades, hay apoyos y hay momentos de enseñanza. Entonces, este era como un feedback que me parecía interesante comentar de manera conjunta. No sé si hay alguien que quiere comentar algo a raíz de esta reflexión de los derechos, si les ha parecido, si os ha aportado, si os ha enriquecido, o os ha parecido que era difícil y hay que darle más tiempo. No sé, si me gustaría tener un poco de feedback también vuestro, que me podéis comentar. Laura, a nosotros nos resultó muy difícil, como te lo pusimos en, sobre todo, muchos derechos de los que teníamos que identificar evidencias, porque elegimos este caso, primero porque tenemos muy pocos niños con, ya con sistemas implantados, y nos pareció un buen ejemplo, pero luego cuando nos pusimos a identificar dijimos, pues no, pero ya habíamos empezado, ya lo teníamos y ya hicimos. Tiramos con lo que hemos decidido. Sobre todo porque nosotros tenemos niños con una afectación muy importante. Entonces, en algunos casos decíamos, no sé si te lo pusimos abajo, se lo pusimos abajo como observaciones, que no es que no se estuviera respetando ese derecho, sino que no sabíamos cómo ir por la discapacidad del usuario, efectivamente. Si no, bueno, esta tarea estaría a echar regulín. No, ya eso enriquece todo ese proceso. A ver, está claro que si lo hacemos de una persona sin un sistema, pero yo por eso os recomendaba, coged a alguien que ya tenga un sistema o que esté empezando o así. Por eso cogimos a este caso. Si no hay un sistema ya directamente, hay muchas menos evidencias. Si no hay sistema, no hay lenguaje, claro. Ya todos los usuarios que teníamos, que además tenemos otro con el mismo sistema que tiene esta niña, pues la afectación es también muy grande. Y no sé, en esos casos, ¿cómo identificamos esas evidencias? Claro, hay veces que lo que... O hay veces que no se puede. O siempre se puede. No, hay veces que todavía no podemos. Yo diría todavía, o sea, que a lo mejor el sistema hay que darle una vuelta para lo que nos... A lo mejor lo que tenemos claro es, pues no tenemos datos de este derecho. ¿El sistema nos podría dar información? O sea, ¿le podría dar habilidad? Eso, si lo hacíamos, nos íbamos al sistema, buscábamos todo, todo, pero ¿verdad? No encontrábamos... Bueno, aparte que han empezado hace poquito a lo que es iniciar la señal, entonces tenían muy pocos pictogramas. Claro, eso es lo que decíamos. Igual los huecos que quedan serán los que vivencien algo de esto. Claro, porque le han activado como muy poquitos pictos de momento para ir aprendiendo, porque también es que tiene un poquito vocabulario, le han puesto cosas básicas, por lo que te decimos, porque la discapacidad del usuario es bastante alta. Entonces tampoco sabemos si a nivel cognitivo él alguna vez va a poder llegar a dar su opinión, o alguno de esos derechos, ni siquiera sabemos si va a poder llegar a ese punto de cognición, digamos. Claro, no lo sabemos, pero es verdad que ya nos está... O sea, lo que nos puede avisar es, cuidado, que cómo tengamos el vocabulario que le ofrezcamos en ese comunicador puede condicionar y frenar derechos. Entonces, es normal que empecemos poco a poco y que lo que digáis, esas casillas vacías, eso es normal, porque al principio es más fácil aprender un sistema en el que no esté todo visible y todo a la vista, ¿no? Entonces, si esto está dentro de un proceso de aprendizaje, podemos decir, mira, a día de hoy hemos hecho esto, vamos a ver en seis meses si hay alguna evidencia más, si ha habido algún avance en el resto de derechos, porque a lo mejor nuestra elección del vocabulario está limitando que pueda elegir o que pueda opinar, y opinar tampoco hay muchos grados de poder opinar. Entonces... Claro, es que eso es lo que... No sabíamos muchas veces si lo que ella hacía se podía considerar una opinión. Claro. Tan básico, tan básico que no... Pero esto es que ella está opinando o esto es que nosotros estamos haciendo que opine ella, no por iniciativa propia, sino... Entonces no sabíamos ahí si eso estaba bien hecho, si no estaba... Nos costó, nos costó... Esa reflexión ya es rica y nos ubica en... Hay que tener cuidado desde el inicio y cómo enseñamos a las personas para que podamos llegar a buen puerto. Y es verdad que va a haber cosas como, dependiendo de las necesidades de apoyo de la persona, dependiendo de su intención comunicativa, va a ser más sencillo, más difícil. Lo que decía es, siempre se puede... No, no es igual. A veces es más complicado. Hay que enseñar estrategias y el uso del sistema para cubrir derechos. Entonces, es lógico lo que os ha pasado. Claro, nosotros lo que sí que es cierto, que es más, la experiencia con esta... Es una niña, con esta niña, que hay un antes y un después, y eso que lo tiene muy poquito tiempo, desde que lo trae. Sí, sí. Porque, bueno, el primer día que lo trajo, a una compañera se le saltaban las lágrimas. Porque, es verdad, porque no me acuerdo si se la pusimos o no se la pusimos. Ella normalmente a lo mejor entraba a la sala de... Le tocaba a lo mejor fisioterapia, que es la que menos le gusta. Y entraba a lo mejor, y nos tiraba las botellas de agua... Ah, sí. Eso me pusisteis el ejemplo. Y le reñíamos. No, no, el agua no se tira. Claro, y el día que entró con su tablet, claro, tiró las botellas de agua exactamente igual. Pero le pusimos la tablet y nos dijo que tenía sed. Y tenía sed porque se vivió tres pasos de agua. Fíjate. Claro. Por lo tanto, si no llega a tener el comunicador... No le hubiéramos dado agua. Claro, no le hubiésemos dado agua y su derecho a pedir, a elegir, a expresarnos sus necesidades, hubiésemos dicho... Ella no coge la tablet para decir que se la ponemos. Se la tenemos que poner. Claro. De momento. De momento. Pero eso sí que tenemos que tenerlo en mente. Decir, cuidado, que eso, si es solo al inicio, no pasaría nada. Pero no podemos hacer que siempre dependa de que alguien le coja la tablet, que alguien se la ponga, que se la coloque. Claro, pero es que esa tablet vale mucho dinero. Pero no se la puede dejar. Es que... La raza por donde pasa, digamos. De momento tiene que ser así, Laura. Sí, sí, sí. Por eso. Que de momento es lo que se puede ahora mismo. Pero uno de los derechos, y lo que va a fomentar más la espontaneidad, es que eso forme parte, esté cerca, esté accesible. Entonces tenemos que mirar qué funda tenemos que poner, qué seguro hay que coger, porque hay familias que compran una tablet con un seguro de accidente. Lo lleva, lo lleva, lo lleva. Claro. Vamos, todo un dispositivo para que sea lo más seguro, pero que de cara a medio-largo plazo, ella tendría que tener la capacidad de poderlo llevar en algún sitio, tenerlo cerca, que no dependa de te lo doy y te lo quito. Pero es normal que ahora no se pueda, pero ahí hay que llegar, ¿no? Nos queda trabajo, sí. Normal, normal. Más comentarios sobre la primera tarea, de dificultades, de beneficios, de reflexiones. En nuestro caso, bueno, elegimos una usuaria que utiliza, tiene un vocabulario muy limitado. Ya te lo expliqué, y es una chica que tiene un grado de discapacidad bastante alto. Su edad mental es de 3, 4 años, tiene 46. Lo que pasa es que a ella le da pereza coger la tablet. Tiene mucho estímulo por parte de su familia, la escuchan mucho, es hija única, la llevan a todos lados, lo estimulan muchísimo, la hacen participar de todo tipo de eventos, y como ya la entienden, las cuatro cosas que a ella le interesa que le entienden, ya la entienden. Y lo que no le entienden se lo hace entender, gestualmente, porque es muy lista. Entonces, coger la tablet, siempre tenemos que decir, coge la tablet, que no te entiendo, coge la tablet, se lo hacemos así para que ella tenga la necesidad de explicarse cuando tiene que decir a dónde va, dónde ha ido, si quiere algo, pero si no, ella se busca la manera de hacerlo sin la tablet. Entonces, nos topamos a veces con ese rechazo, ¿no? De la pereza. Hay otro usuario, un usuario también, que de toda la vida ha llevado el plafón, típico de las fotitos, y de ahí no sale, y no quiere saber nada con aumentar el vocabulario. Claro. Sí, ahí es que, claro, lo que decíamos, creo que lo hablábamos el otro día, que cuando estamos con personas adultas hay una historia y un recorrido, y nos aferramos a veces a la seguridad que nos da lo que tengo ahora y lo que controlo, ¿no? Entonces, eso nos lo vamos a encontrar. Por otro lado, a veces, o sea, el primer caso que comentabas puede ocurrir dos cosas. Por un lado, que el sistema más natural que cubra más sus necesidades sea un sistema sin ayuda, con signos, porque si dices que es lo que ella hace, y que sea lógico que si yo me expreso y haciendo así ya me entiende que estoy cansada y que me quiero ir a dormir. Entonces, si así cubre mis necesidades comunicativas, es lógico que rechace tener un sistema que me va a costar más tiempo, más esfuerzo, porque la comunicación al final, una de las bases es cuando nos comunicamos entre nosotros la velocidad. Tiene que ser algo fluido, fácil, rápido. Entonces, si tengo dos estrategias, una, los gestos, y otra, ir a un sitio, buscar, pues normal que lo use, ¿no? Entonces, el comunicador, el vocabulario que tengo en el comunicador debería ser aquel que me es muy difícil expresar con signos, como para compensar y que tenga los signos que tengo, los tengo y los debo potenciar y usar con todas las personas, y al mismo tiempo, si te voy a decir, quiero ir al parque de atracciones, a lo mejor no tengo signo, y ahí sí me viene bien tener el soporte. Entonces, elegir bien qué vocabulario tenemos en el soporte más de la tablet y qué vocabularios con signos. No empeñarnos en, no, es que todo tiene que ir a través de tablet, ¿no? Si es que, si la persona tiene ya estrategias, parte ya de unas habilidades. Entonces, ahí hay que... Complementar vices tú. Exacto. Porque hay gente que tiene la opinión, hablo de logopedas, ¿eh? Que tiene la opinión de, si empiezas con la tablet, a mí me lo han dicho, ¿eh? Porque yo, con el tema de la tablet, era muy reacia, ¿no? Decía, pero va a dejar de hablar. Porque, ¿sabes? Un pago a guau y todo este vocabulario infantil lo tiene. Y si usa la tablet, va a dejar de hablar. Entonces, me ha dicho, ¿tú qué quieres que hablo? Que se comunique. Entonces, lo que, a mí lo que me decía era que, si tiene que ir al váter, que no te diga pipí. Que diga váter, con la tablet. Y si te dice pipí, no la escuches. Un poco, ¿sabes? Y me encuentro con que, ¿qué hago? ¿Le ayudo a crecer en el vocabulario? O, ¿sabes? Claro, pero ayúdame a crecer en el vocabulario. Llevo 40 años diciendo pipí, todo el mundo me entendía y me llevan al baño. Y es una palabra que es comprensible y me entiende todo el mundo. Porque ahora no voy a poder usar mi palabra y voy a tener que usar la palabra que tú quieres. Claro. Vamos a ponernos un poco en los zapatos de esta mujer, ¿no? La persona, claro, claro. Tengo 40 años expresando que quiero ir al baño diciendo pipí. Ahora de repente no vale. Pues va a ser un esfuerzo para nosotros y no sé qué ganamos realmente. Porque si tengo algo, una palabra, o sea, el lenguaje oral es lo más eficaz. Si es comprensible para el resto. Si tengo una palabra que es comprensible, que no es cucú para ir al baño, es que es pipí. O sea, que es que está bien esa palabra. O sea, ¿hasta qué punto tengo yo el derecho de decirte cómo tienes que pedir tú ir al baño? Entonces, podemos pensar el otro día los criterios de, ¿es espontánea? Sí, cuando quería ir al baño hice pipí. ¿Es funcional? Es muy útil. ¿Y es generalizado? ¿Lo puede decir en todos los entornos si la van a entender? Sí. Pues porque voy a tener que forzarla a usar una tablet en ese momento. Va a ser algo que tenga que forzar. Y realmente no sé si merece la pena. Otra cosa es que quiera decirme, estoy aburrida y no tengo manera. Ahí, fenomenal. Oye, no te entiendo bien, vamos a por la tabla. Genial. Porque el vocabulario, un vocabulario tiene que complementar a las habilidades que ya tengo, de forma que ya he desarrollado en estos 40 años, ¿no? Entonces, ahí los derechos también nos ayudan, decir, que no soy yo con mi sistema. Y además, luego, algo que vamos a estar viendo todo el tiempo, comunicación multimodal. O sea, que no debemos pretender, si usamos signos, que la persona solo use signos. Si usamos tablet, que solo uso el tablet. No, no tiene sentido. Suficientes dificultades comunicativas tienen las personas como para que encima las habilidades que ha desarrollado las queramos cambiar y modificar porque nos parecen que no son adecuadas. Si le han servido tanto tiempo, tampoco son tan inadecuadas. ¿Más comentarios? Yo la verdad que estoy un poco contigo. Yo, por ejemplo, soy la logopeda de Adepsi y, por ejemplo, mi plan de trabajo con las personas es que se comuniquen a la costa que sea. Incluso utilizando señales que nosotros aquí dentro hemos tratado de significado. Es decir, gestos que ellos pueden realizar con las manos porque a nivel de motricidad son bastante limitados. Y hemos aprovechado cualquier gesto, cualquier seña que podemos ver que se asocia a un momento determinado concreto. Es verdad que es un lenguaje un poquito acotado porque lo conocemos solo nosotros, la entidad y su familia. Y la verdad que, bueno, te limita a la hora de tenerte que comunicar fuera de esos aspectos. Pero por lo menos las personas que te rodean constantemente pueden cumplir las necesidades básicas que la persona necesita. Sí, o sea, tenemos que ser conscientes también de que es verdad que hay personas que van a tener una comunicación más dependiente del interlocutor. Que tiene el interlocutor que hacer el esfuerzo, entenderla, saberlo, haber recurrido a, oye, ¿cuál es el glosario de los signos que usa? Y hay personas que pueden llegar con un sistema aumentativo y alternativo a una comunicación independiente. Que es, ya me puedo comunicar con quien sea que me entiende todo el mundo. Exacto. Ojalá llegásemos a ese nivel, pero si no llegamos, por lo menos el otro, ¿no? Yo, por ejemplo, sí es verdad que siempre aquí en el trabajo que realizamos con las personas, porque mi función es como implementar un sistema de comunicación para que la persona pueda comunicar, pedir, contar lo que le sé. Y sí es verdad que siempre le digo que por muy mal que se le entienda, intentar siempre fomentar ese lenguaje oral para que no haya un retroceso de lo que ya tiene. Es decir, aunque utilicemos una tableta, porque es verdad que aquí, por ejemplo, hay muchas personas que muestran un rechazo impresionante a tener un sistema de comunicación. Y cuesta muchas veces instaurarlo. Y hay veces que empezamos como con pequeñas cositas cuando realmente la persona necesita tener un sistema de comunicación más amplio. ¿Pero muestran tanto, tanto rechazo? En muchas ocasiones el rechazo viene también por cómo queremos implantar el sistema. A veces, yo he visto en ocasiones que los comunicadores se usan como para poder hacer muchas preguntas a la persona y entonces lo ven como casi, cada vez que me sacan la tablet me bombardean a preguntas. ¿Y qué has hecho? ¿Y dónde está? ¿Y cómo se llama? ¿Y de qué color? Y al final lo ven casi como una tarea y acaban diciendo, esto me agobia. Otra manera de implantar mucho más natural y más eficaz es que ese comunicador, y se me había olvidado antes con Carla, quería haberlo comentado con el segundo caso que comentabas, es implantar el comunicador de manera que no solo lo usa la persona, sino que yo cuando me dirijo a ti, te digo también, oye, vamos a ir a comprar y también voy dando yo a las casillas y voy usando yo el comunicador, de manera que la persona ve dónde están las cosas, va aprendiendo cómo buscar el vocabulario, lo va implantando de una manera más natural, no se siente juzgada y evaluada con su tablet, sino que la tablet va viendo que es un medio de comunicación y en la medida que consigo implantarla y que vea la utilidad, es cuando dice, ah, qué maravilla, ayer nos pasaba con un niño que nos decía, con la tablet en este caso también, nos decía azul, y decíamos azul, pero ¿qué quieres azul? Porque claro, mirábamos a la sala y ya conseguimos, decimos, no sé, a lo mejor, y entramos en una casilla que había juegos y tal, y señaló el libro, el cuento, lo que quería era el cuento azul, y fuimos a ello y encantado, ¿no? Entonces, eso fue gracias a que nosotros también lo estábamos usando y decíamos, ah, pues ¿dónde está? Azul, no, él solo no hizo todo, nosotros también usábamos esa tablet, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir es, cómo implantamos el sistema puede generar interés, curiosidad y ver que es útil, o puede generar el rechazo de decir, cada vez que saco el sistema, se me ponen a hacer preguntas, me evalúan, paso, paso completamente. Entonces, hay que cuidar mucho también la forma de la implantación, ¿vale? ¿Algo más? Bueno, pues si queréis ya pasamos a la siguiente parte, pero a mí me ha parecido muy enriquecedor escucharos, vamos a ir conociendo, gracias también a ese trabajo, ya he ido conociendo un poco las descripciones que me hacéis de la persona, o sea, que ha sido como una buena forma de empezar a conocer vuestra realidad. Hoy lo que queríamos ver es la parte de evaluación, a ver, que pase esto, de la valoración de la comunicación. Lo primero que me gustaría saber, porque sí que ha habido entidades que en el formulario inicial me dijisteis, sí, sí, nosotros evaluamos, otras dijisteis, no, no solemos evaluar la comunicación. Sí quería saber qué utilizáis hasta ahora, qué estáis usando para evaluar la comunicación. Contadme, ¿qué estrategias, herramientas, registros, lo que uséis hasta ahora, qué usáis para evaluar la comunicación? Si queréis escribirlo por el chat, activáis el micro, lo que os sea más fácil. Nosotros, por ejemplo, aquí, verdad que trabajamos con una población adulta y los test estandarizados que hay para poder evaluar todo ese proceso, pues no cumplen los requisitos de poder situar a la persona dentro de un grupo control. Entonces, realmente lo que hacemos es una observación sistemática. Miramos la persona, las necesidades que presentan, si tiene lenguaje oral o no tiene lenguaje oral, si se comunica por gesto. Es decir, hacemos como una pequeña evaluación, pero a nivel sistemático. Es decir, es una evaluación que nosotros nos hemos inventado, digamos, ¿vale? Que recoge como todos los principios que debemos de tener en cuenta previo a ver qué sistema o de ayuda necesita la persona para poder comunicarse. Si tiene buena motricidad, si tiene señalado, porque claro, yo, por ejemplo, no puedo implantar un sistema de comunicación en tableta si la persona no tiene ni siquiera un señalado previo. Entonces, digamos, hacemos eso, una evaluación con características globales que tiene la persona para luego ver qué implantamos de cara a mejorar la comunicación. Pero no utilizamos testes estandarizados ni nada por el estilo porque trabajamos con población adulta. Perfecto. Va a ser muy frecuente que usemos este tipo de estrategias más cualitativas, observacionales, o sea, que es lógico. ¿Quién más hace algún tipo de proceso de evaluación? Yo también hago lo mismo. Tengo un registro del nivel de comunicación de la persona. Entonces, pues, se registran las características, si tiene movilidad, etcétera, si se añalan o no. Y las funciones básicas de la comunicación, si expresa rechazos, si expresa comodidad. Y se va a registrar ahí de qué manera esa persona se va a comunicar. Para luego ver qué sistema de comunicación es más apropiado. Bueno, pues, eso es un registro que hemos hecho en la asociación. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Entiendo que tenéis herramientas o registros o observaciones, ¿no? Vale. Bueno, pues, la verdad es que sucede, como habéis comentado, que pruebas estandarizadas es difícil, ¿no? Que no respondan a las necesidades de nuestra población. Depende mucho también de las edades y tal. Porque, además, pruebas de lenguaje justamente no son de las que más hay en el mercado. Ni hechas en español, ni baremadas aquí en España, ¿no? Tenemos alguna prueba para la comprensión del vocabulario y tal. Pero el caso es que cuando estamos ya con población con discapacidad intelectual y si ya estamos con personas adultas, pues, no nos responden a las necesidades que tenemos, ¿no? Tenemos que recurrir a otras estrategias. Voy a compartir pantalla. Sí. Vale. Entonces, yo aquí lo que os he puesto es un resumen. Luego os enseño también una herramienta que usamos el año pasado en este mismo proyecto, ¿no? Que valoraba más cosas. Y aquí lo que pongo es como el resumen de qué necesitamos saber sí o sí sobre la comunicación de las personas, ¿no? Lo primero saber el para qué, para qué se está comunicando. Es decir, qué funciones comunicativas, qué función comunicativa tiene lo que nos quiere expresar, ¿no? Cómo lo hace, que implica valorar la forma, sobre qué, que es más el contenido, sus intereses. Y luego también es interesante valorar la comprensión. Conocer cómo entiende esa persona. Que muchas veces sobrevaloramos la comprensión porque pensamos que entienden más de lo que realmente comprenden. Pero, claro, en realidad están entendiendo por muchas claves del contexto, por la rutina. Y no comprenden tan bien como creemos el lenguaje oral, las frases que les decimos, ¿no? El riesgo de creer que comprenden más es que quito apoyos. O sea, que por eso es importante que intentemos valorar, aunque sea de manera subjetiva, o sea, que no sea con una prueba baremada, que intentemos comprobar cómo comprende fuera de la rutina, ¿vale? Antes de meternos en todo esto, os enseño la herramienta que hay del año pasado, que también es como un listado, como decíais un poco antes. La construimos el año pasado. A ver que lo pongo más grande. Son como algunas preguntas que nos podemos hacer antes de implantar un sistema aumentativo, ¿vale? Lo primero sería plantearnos cómo está escuchando, cómo oye la persona. Hoy justamente hablaba con una compañera de atención temprana que me decía que posiblemente un niño con autismo, en realidad se estaba viendo que tenía una hipoacusia bastante importante. Pues es que eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Cómo está oyendo? ¿Cómo está su audición? Y ahí mirar si necesitamos una valoración más exhaustiva. Incluso cuando estamos con adultos, ver si por esa pérdida de audición, a veces es incluso antes de lo que sería esperado en población sin discapacidad. Entonces, intentar valorar cómo oye es relevante. Antes comentabais también el tema de la motricidad. ¿Cómo es su motricidad? Es cierto que para cualquier sistema tengo que tener una mínima valoración, porque si voy a elegir signos, pues tengo que saber si la persona puede hacer los movimientos, la coordinación, la precisión. Hay que tener en cuenta que si creemos que los signos va a ser el sistema más adecuado para esa persona, va a necesitar quizá muchos signos. Cuando tengo muchos signos necesito cada vez más precisión, porque no me vale hacer así, con la mano abierta, sino que a lo mejor necesito hacer bien la mano, ponerla de canto para hacer el movimiento. Entonces, con signos necesito precisión, control, coordinación, pero luego si el sistema que voy a usar es un sistema con una tablet, un comunicador, pues voy a tener que valorar cómo su acceso a esa tablet va a ser un acceso táctil, puede dar con el dedo, voy a tener que buscar una alternativa e incluso irme a un acceso por mirada. Entonces, tengo que valorar esa motricidad. Si necesito compañeras que controlen más de esa área, pues pediré colaboración, pero sí que tengo que tenerlo en cuenta. Y el control de su cuerpo, el control postural, pues si acaso se iba en silla de ruedas, como si le pongo un sistema, ¿dónde va a estar el sistema para que esté accesible? Acordaros de ese derecho, ¿no? Luego, por otro lado, algo que es relevante es pensar. Esta persona está aprendiendo por imitación. Solo por observar, esta persona ya va aprendiendo, imitando. Eso es un gran potencial. Si tengo claro esto, me ayuda muchísimo porque sé que solamente con empezar el entorno a usar un sistema, si yo empiezo a decir cada vez que se va a ir a casa, empiezo a asignar o le empiezo a señalar en la casilla en el comunicador, sé que como la persona imita, pues eso va a fluir y va a ir fenomenal. Si no imita, ya es un hándicap. No es que sea un requisito, no es que no pueda implantar el sistema, pero lo tengo que tener en cuenta. La forma de aprender puede ser diferente. No podemos intentar enseñar a las personas, implantar los sistemas de una misma manera para todos. Hay personas con unas características, por ejemplo, hay personas que les cuesta muchísimo más la imitación que a otras. Entonces, tendré que saber cómo es su aprendizaje para ajustarme. Algo que nos podemos preguntar también es, ¿tiene permanencia al objeto? Es decir, cuando no ve el elemento o no recuerda que existe, porque hay veces que las personas, por ejemplo, el ejemplo que ponéis antes del agua, si no veo la botella de agua no me acuerdo que puedo pedirla. Entonces, si ese es el caso, eso me obliga a adaptar el entorno de manera que las cosas estén más a la vista. O sea, fijaos que son preguntas que no son decisivas para elegir un sistema, sino que hay algunas preguntas que también me ayudan a tenerlas en cuenta para adaptar el entorno. ¿Tiene buena intención comunicativa? Es decir, se dirige frecuentemente a nosotros, nos quiere contar cosas aunque no sepa cómo hacerlo. Si es así, ya tenemos mucho camino hecho. Y en cuanto le aportemos un sistema, es que eso es una maravilla. Es como lo que decíais antes, de que es que te emociona decir qué maravilla. Las ganas ya las tiene y con el sistema ya es como perfecto. Hay casos en los que todavía no se ha generado esas ganas, esa intención, y tenemos que provocarla, potenciarla, con algunas estrategias que podemos ir viendo. Por otro lado, cómo es la comprensión, que eso ya lo hemos hablado antes. Y cómo se comunica, qué lo vamos a hablar ahora, para qué necesita expresarse, qué lo vamos a hablar, cuáles son sus intereses. Entonces, esto ya está dentro de la tabla que os he puesto. Y luego también hay que tener en cuenta, podemos centrarnos también en valorar cómo es el contexto, cómo es el ambiente de comunicación del entorno. Porque esto nos permite ajustar el sistema, ¿no? Es decir, bueno, pues se relaciona con personas muy mayores, pues a lo mejor, aunque la tablet nos puede parecer fantástica, a lo mejor va a ser muy complicado por el entorno introducir algo con tecnología y necesitamos introducir mejor algo en papel. Bueno, pues es que el entorno, la persona no es ajena a su sistema y al entorno. Hay que elegirlo teniendo en cuenta todo, ¿no? A la persona y a su alrededor. Y luego un concepto que yo se lo escuché a Marcos Monfort es tener un listado de los intentos comunicativos fallidos. Que implica que muchas veces hay información que puede ser muy relevante si registramos aquellos momentos en los que la persona nos quería expresar algo y no lo consiguió hasta que de repente dijimos, ah, lo que quería era esto, ¿no? Esos momentos en los que la persona se enfada, se frustra, intenta una manera y de repente consigue expresárnoslo porque o el interlocutor o el mismo dan con el clavo, ¿no? Eso es una información muy relevante porque lo que nos está diciendo es hay algo que necesita comunicar y no tiene la forma. Entonces hay que buscar una manera para que ese contenido lo pueda expresar porque es una necesidad que está teniendo que nos lo está expresando ahora mismo. Entonces, hacer un listado de esas veces que ocurren esas cosas nos puede dar una información relevante para elegir luego qué vocabulario necesita la persona. Ese es un vocabulario que está necesitando de manera urgente, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son unas preguntas que nos pueden ayudar, ¿vale? Que fue una herramienta que hicimos el año pasado y que me parecía que retomarla en algún caso os podía venir bien. Teniendo en cuenta lo que hemos puesto antes, ¿no? Del para qué, cómo... O sea, esto ya estamos yendo más a centrarnos en la comunicación sin tener en cuenta todos los factores más amplios que hemos visto hace un momento. Entonces, aquí lo que podemos hacer es como una tabla en la que digamos, bueno, pues en el para qué vamos a poner las funciones comunicativas más básicas para saber si lo hace o no lo hace y luego cómo lo está haciendo, como decíamos antes con la persona que ya tenía 40 y pico años. Pues mira, está usando un gesto o retira la cabeza o rechaza diciendo ah, ah, ah o no o diciendo no. No, pues ahí registraríamos cómo lo hace con cualquiera de las estrategias que tenga actualmente, gestos, vocalizaciones, mirada, expresión, comunicación no verbal, toda la información que tengamos, que conozcamos y sobre qué lo hace, qué suele rechazar. Pues a lo mejor sale, pues suele rechazar cuando le ponemos una película que no le gusta o cuando hay una comida que ya no quiere más. O sea, saber el contenido, ¿no? La petición, pues suele pedir cosas, actividades, objetos que le gustan o pide ir a lugares, pide ir con personas, llamar a gente. Bueno, pues es interesante pensar no solo la función y la forma, sino el contenido, sobre qué se comunica, ¿no? Tanto luego relacionarse como dar y buscar información. ¿Existe alguna herramienta así que nos pueda ser útil? Pues yo os quería presentar hoy la matriz comunicativa, ¿vale? La matriz comunicativa no es una prueba que nos vaya a dar edades mentales o puntuaciones de ese tipo, pero sí que es una estrategia que nos da este resultado, nos da esta matriz, ¿vale? Y puede ser bastante útil porque nos va haciendo unas preguntas y nos va guiando de manera que nos pone como unas gafas de observación hacia la persona, ¿no? Perdona, Laura, ¿esto se le puede aumentar la letra? Nosotros no lo vemos. ¿No lo veis? Bueno, en realidad esto no es para que lo leáis ahora, es que esta es la presentación, a ver un segundo, le intento poner un poquito más grande. Ahora os voy a explicar lo que había dentro de esa matriz, pero a ver. Así la puedo poner la pizca más grande y así la vais a poder ver. A ver si así la veis mejor, un segundo, voy a compartir. Ahora la he agrandado un poquito más, ¿vale? De todas maneras, ahora os la explico, ¿vale? Porque lo que quería que vierais es que se llama matriz comunicativa porque lo que nos da es eso, una matriz en la que nos ubica con colores de forma como muy visual y muy rápida, rápido es el final, el proceso, tardas un poquito en completar todas las preguntas que te van haciendo y en la que se ve de forma visual porque usa colores en el que el blanco es esta estrategia no se está utilizando, esta habilidad no está adquirida, el amarillo es que es algo que está emergente, el naranja que está dominado y el gris ya superado, ¿vale? Entonces esas son las claves de color que utiliza y ahora os explico un poquito más, ¿vale? A ver, no sé por qué, salta, un segundo. Vale, la matriz comunicativa se puede, vamos a ver hoy que es una página web que entramos, nos tenemos que dar de alta con un usuario y con una contraseña, ¿vale? Y lleva bastantes años, se publicó por primera vez en los años 90 y ha sido revisada posteriormente, ¿vale? Entonces, ¿para qué, para quiénes podemos usar la matriz? Se puede usar a cualquier edad, no es ni para niños ni adultos, no hay una edad, si sobre todo no tiene un lenguaje fluido y, o sea, que tenga pocas habilidades comunicativas. Si tiene ya lenguaje bastante fluido, no sería la herramienta recomendada, ¿vale? Está destinada sobre todo a personas con dificultades significativas en la comunicación, que están en las etapas iniciales y nos ayuda a ubicarnos en estas fases iniciales. Entonces, cuando la matriz, el resultado, vamos a estar viendo cuáles son las habilidades que están más emergentes y cuáles las utiliza ya de forma más constante. Vamos a ver un momento, aquí. Lo que vamos a ver es las columnas de izquierda a derecha vienen las funciones comunicativas. Entonces, a la izquierda del todo viene la función de rechazar desde lo más básico, que es expresar incomodidad, esto no me agrada, me siento incómodo, a protestar o rechazar, negar, pero es esa primera columna, ¿vale? La siguiente columna, que luego las dividen en varias, es obtener. Pero al principio lo más básico es expresar comodidad, pero luego a lo mejor puedo expresar que continúe una acción que me está gustando, obtener más de algo que me han dado, pero luego puedo elaborarlo más y pedir más de una acción, pedir una acción nueva, elegir, pedir un objeto nuevo, pedir objetos que están ausentes. Entonces, veis un poco que va graduado desde lo más básico a lo más elaborado. Luego sería la función social, desde expresar interés por otras personas, atraer la atención, pedir atención, mostrar afecto, saludar, todas las interacciones que tienen que ver con lo social. Y la última sería la función de información, tanto de responder, de dar información, entonces al principio responder sí o no, como pedir información, hacer preguntas. Entonces, ahí está también nombrar, hacer comentarios. Entonces, las columnas son las funciones comunicativas. Y luego, los niveles estos que vemos en las filas se utilizan para también ver desde el nivel más básico, el uno, hasta el séptimo. Y estaba por aquí, esto. Lo dividen como en distintos niveles y el nivel uno sería el nivel preintencional. La persona no controla la acción y lo único es reflejar su estado. Pues estoy a gusto, sonrío, estoy en desagrado, pues expreso mi malestar. Pero no hay una intención ni una comunicación. El siguiente nivel sería un comportamiento más intencional. La persona ya tiene como control sobre lo que hace, aunque no se comunica todavía. No es un comportamiento comunicativo, pero de ahí podemos ya construir comunicación, porque sí que tiene control sobre su conducta. Pasamos a una comunicación que llaman ellos no convencional, que implica que lo hace de una manera, pues con movimientos, con gestos simples, vocalizaciones. O sea, que no es algo convencional, no es un gesto que todos hayamos decidido que esto es adiós, sino que son estrategias más propias suyas que tenga. En el nivel cuatro, ahí ya sí pasamos a una comunicación convencional, que socialmente es aceptado esa forma, entonces puede estar señalar, gestos naturales, pues de asentir o abrazar o saludar. Y veis que se va haciendo cada vez más elaborado. En el nivel quinto, usar símbolos concretos, que ahí ya estás empezando a usar imágenes para comunicarte, o gestos o onomatopeyas, símbolos más abstractos, que a lo mejor tienes alguna palabra con lenguaje oral o palabra escrita, hasta ya usar el lenguaje, que es combinar los símbolos. Veis esos niveles desde lo más básico a lo más elaborado. Por eso os decía, si tenemos personas con lenguaje, no hacemos la matriz comunicativa, porque la riqueza que tiene la matriz es poder ver dónde está la persona. ¿Veis el ejemplo ahora? Es más fácil de entender. La primera columna era la del rechazo, la segunda, pero que está dividida porque es desde expresar, a ver que pueda marcarlo un segundo, que pueda marcar aquí. Creo que aquí se ve. Esto, sí. Laura, perdona, ¿te puedo interrumpir un momento? Sí. Símbolo significa palabras. ¿Qué quieres decir cuando es símbolo? Sí, a ver, espera que voy para atrás para que veamos dónde lo estaban usando. Sí, el lenguaje en realidad puede ser palabras o puede ser también que no sean palabras orales. Puede ser que use la tablet y que esté usando combinación ya de imágenes para expresar quiero ir a comprar. Se refiere a una palabra o una imagen o un gesto que hace referencia a otra cosa. Algo específico. Sí, es así. ¿Vale? Vale, os estaba enseñando que... A ver, que puedo anotar por aquí. Os estaba marcando que la parte de pedir es toda esta área, estas columnas amplias, esto que os rodeo por aquí, que veréis ahora. Y entonces desde lo más básico que es expresar comodidad a, veis, a medida que vamos bajando por las filas, se va elaborando. Continuar una acción, pedir más, elegir, pedir un objeto nuevo. Entonces, como que es bastante minuciosa la información que nos aporta. ¿Vale? Entonces, veis aquí lo que os decía. De izquierda a derecha van las funciones comunicativas y de arriba a abajo la forma que utiliza para llevarlas a cabo. ¿Bien? ¿Va quedando clara cómo es la... ¿Qué es la matriz y qué información nos aporta? ¿Vale? Lo importante también, cuando tenemos la matriz, es sacar un poco de partido a esa matriz. ¿Vale? Entonces, el partido, por ejemplo, yo os pongo aquí un ejemplo de una interpretación de una matriz. Aquí, que no sé por qué salta. Vale. Aquí os he puesto un párrafo que digo, a ver, observamos que Pedro se comunica para pedir alimentos que continúen el juego y rechazar algo que no le gusta. ¿Vale? Eso es como algo que hemos visto. Lo hace mediante y entonces ahí veríamos en la matriz qué habilidades está usando. Pues mira, está usando gestos, lo que veamos que utiliza, ¿no? De manera que de aquí lo que sacamos es una línea de avance, debe ser dotarle de herramientas para llevar a cabo la función comunicativa de pedir y rechazar, así como aumentar la intención comunicativa, consiguiendo que se comunique para llevar a cabo más funciones comunicativas. O sea que lo que tenemos que sacar es de esta matriz que nos aporta qué información tenemos, dónde vemos. Por ejemplo, algo muy visual y muy rápido es ver las zonas blancas, ¿no? Si veo, a ver, esto. Si yo veo de repente, si veis aquí, hay una zona blanca en la columna C10 de saludar que no hace. Pues a lo mejor lo primero que me puedo preguntar es, ¿por qué no saluda? No tiene la estrategia, no le entienden, se ha intentado enseñar, no tiene la intención, pero ya nos podemos hacer preguntas para ver si podemos hacer algo, darle apoyo para que pueda saludar a las personas. Entonces, nos puede, esos huecos blancos nos pueden dar una información bastante interesante para tener en cuenta, ¿vale? O responder a preguntas de sí o no. De repente ahí también tenemos un hueco en blanco. ¿Que todos los huecos blancos sean objetivos a poner en el plan? Pues no siempre. Ahí ya va el conocimiento que tenemos de la persona, si es el momento más adecuado. Pero lo interesante es ver esa información que queda en blanco o que está en amarillo, ver si podemos hacer algo para mejorarla, para implantar. Hay veces que vemos matrices muy limitadas, que a lo mejor ni siquiera elige ni pide un objeto. Y entonces ahí decimos claramente, nos tenemos que poner como objetivo aumentar las funciones comunicativas. Entonces, la matriz es una manera de dejar claro dónde está la persona y se puede utilizar luego, después de un año de intervención, pues podemos volver a pasar la matriz para ver los avances y si hemos tenido el efecto deseado que nos habíamos planteado con el plan de intervención. Os voy a enseñar cómo se entra, luego os paso, veréis la página web, pero para que luego no haya dudas, porque os voy a pedir que hagáis la matriz comunicativa de alguna de las personas que habéis elegido. Entonces, porque una de las primeras cosas que ocurre es que la matriz está en inglés inicialmente y eso ya genera así como, uy, está en inglés, no pasa nada porque además de inglés se puede poner en español. Entonces, os lo quiero enseñar. Vale, esta es la página inicial de la matriz comunicativa y arriba a la derecha podemos cambiar el idioma y poner español. Y entonces ya todo cambia, ¿vale? Porque ya está todo en castellano, las preguntas de la matriz nos las van a hacer en castellano. A veces nos va a aparecer un cartelito que pone que si se usa muchas veces hay que darse de alta y hacer un pago, pero si solo la usamos algunas veces, mensualmente creo que gratuito, los puedes usar tres o cinco veces. Entonces, pues no habría problema. Yo aquí ya me he dado de alta, ya he metido mi usuario y mi contraseña, pero es algo que sí que tenéis que hacer y entonces luego ya sería empezar una evaluación nueva, ¿vale? Yo elegiría empezar un individuo, elegiría una persona, me metería, puede tener un identificador, que en el centro tengáis algún número asociado y al final tenemos que estar contestando, o sea, nos va marcando lo que hay preguntas obligatorias, pues sobre diagnóstico. ¿La persona tiene autismo? ¿Sí o no? ¿Tiene sordoceguera? Entonces, tenemos que ir contestando a estas preguntas iniciales y después ya entramos a la parte en las que nos va a preguntar de temas de comunicación, ¿vale? Nos va a ir diciendo, ¿la persona deja claro cuando quiere algo? ¿Sí? ¿No? A veces podemos decir, esta habilidad ya la tenía antes, pero ya no viene a cuento, o sea, como que es algo superado. Entonces, tenemos que ir respondiendo, nos va a guiar, es como unas preguntas que nos van a ir apareciendo una tras otra hasta completar todas las preguntas necesarias para que nos salga la matriz, ¿vale? Entonces, luego con el resultado de la matriz tenemos que ver si nos cuadra porque hay veces que a lo mejor no hemos entendido bien las preguntas y lo que el resultado de la matriz no me cuadra con la realidad que yo conozco. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta que a veces ves matrices que dices, pues, si yo veo esta matriz y no conozco a la persona, creo que es así. Y te dicen, no, no tiene nada que ver, pues, a lo mejor hemos fallado en la realización de la matriz y la deberíamos hacer de nuevo o pasarla a otra persona, ¿vale? ¿Dudas, preguntas sobre la matriz? ¿Conocíais esta herramienta? Yo no la conocí, la verdad que me resulta súper interesante. Yo, lo que pasa es que hay que elegir bien la persona que estás pensando para hacer la matriz porque va muy dirigida a una población con dificultades significativas en la comunicación. Por si no, cuando una matriz aparece entera en naranja, que a veces me ha pasado que me han mandado una matriz en naranja, digo, pues, no nos aporta información porque hay un efecto techo, por así decir. O si aparece totalmente blanca, normalmente ahí es que algo no hemos entendido porque tampoco es medio imposible que esté todo, todo, todo blanco, ¿no? Entonces, bueno, hay que elegir... Está súper interesante porque te ayuda a ver como de una forma más visual qué pequeños pasitos según las necesidades que va presentando la persona, cuál es un poco como la escala de ir trabajando poco a poco porque hay veces que a lo mejor pues tú piensas que el siguiente paso es realizar tal acción y a lo mejor esa acción se encuentra en la fila número 7 y es como, bueno, primero tendrás que hacer algo de lo que viene arriba si quieres lograr el número 7. No sé si me expliqué... Sí, sí, sí. Incluso funciones comunicativas que a veces dices, anda, se me había olvidado que... Exacto. Y a lo que no elige. Es una cosa tan básica que lo das por hecho y se te olvida que es algo que la persona realmente tiene que tener como un pequeño pasito para llegar a lo que necesita. Te digo, me la conté y todo aunque sé que lo vas a pasar pero que me resultó tan interesante o vamos... Sí. Luego también hay gente que al pasarla me dice, jo, es que lo agradecí mucho pasarla en grupo porque fue un momento de debatir y decir, no, sí que lo hace porque claro, te preguntan, ¿lo hace o no lo hace? ¿Lo tiene superado o tal? Entonces, hacerlo en grupo también puede ser muy enriquecedor porque, no, pues mi misión es esta. Yo le he visto hacer esto, yo no. Entonces, si la podéis hacer en grupo es bastante interesante porque será un proceso largo, va a ser más rápido, más lento que hacerlo tú solo, pero es como colocarnos las mismas gafas todas las personas que estamos alrededor de la persona que hemos elegido, ¿no? Es cierto y que muchas veces también al no existir comunicación ellos se muestran a veces más afines con una persona que con otra. entonces muchas veces hay ciertas acciones o actitudes que ellos toman que, pues nos sorprenden porque, al fin y al cabo, aunque por ejemplo aquí contamos con un equipo multidisciplinar bastante amplio, cada uno trabaja su área, entonces cuando escucha cosas de otra área, pues es como en serio y nunca había visto eso y yo no pensaba o... entonces yo creo que al final lo que tú dices es bastante enrequisador hacerlo con todas las personas que formen parte del entorno de la persona que estamos evaluando. Te digo, súper interesante. Luego hay que tener en cuenta que esta matriz tampoco la tenemos que tomar para... no tengamos en cabeza lo de los requisitos, ¿no? Es decir, no es que, ah, está en el nivel uno, entonces, no, al final esto de los sistemas es más complejo, ninguna evaluación nos va a decir pues por lo que los resultados hay que usar signos. No, no es así de sencillo, ¿no? Pero si nos ubica en decir, ah, vale, está en este nivel, está utilizando estrategias muy, muy básicas para comunicarse, necesita un sistema claramente porque solo se comunica por la comunicación no verbal, por su expresión emocional, pero no está teniendo ninguna estrategia simbólica para hacerse entender entonces vamos a buscar el sistema y si después de implantar el sistema al año volvemos a pasarlo deberíamos haber mejorado en esa matriz entonces nos va dando también un pequeño termómetro de dónde está la persona. ¿Más comentarios? ¿Dudas? ¿La otra? Sí. Nosotros, para hacer los deberes que nos vas a mandar que el usuario que elijamos tiene que tener, tiene que estar usando o tener implantado no. No, yo ya recomendaría que elijáis a la persona como que os apetece tenerla ya en mente en las siguientes sesiones porque cuando hablemos de tal sistema vais a intentar hacerlo con él. Pero que no necesita que esté usando ya un sistema vale. Si queréis hacerlo de una persona con un sistema por ver qué nivel le ha llegado, bien, pero no, no es necesario. Vale, vale, vale. Lo imprescindible es que no tenga apenas lenguaje oral. Vale. Sí que es necesario para que la matriz sea productiva, que no perdáis tiempo en pasarla con resultados que no van a dar información. Vale, muy bien, gracias. ¿Laura y la matriz también serían igual de válidas cuando no existe nada, nada de lenguaje? Solamente pequeños sonidos culturales. Sí, 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 sí. Y aunque no exista por ejemplo señalado ni nada. Nada, lo que va a aparecer en esa matriz va a aparecer más filas para abajo blanco, se va a quedar más de la mitad para arriba coloreada y la mitad para abajo blanca. Es que tenemos aquí un caso y estoy pensando en hacer la matriz con él porque a lo mejor puede ser que a través de las sesiones que nos vaya dando se nos pueda abrir un poco la mente de cómo... Sí, elegir ese tipo de casos, claro. Que os pueda servir para... Porque hoy evaluaremos pero los próximos días veremos los sistemas, cómo iniciarlos, cómo implantarlos, entonces elegid hoy una persona que tenga un poco de recorrido que queráis luego implantar un sistema con esa persona. Nosotras aquí tenemos un... También estoy pensando en quién y tenemos un caso que para mí es el más importante de todos a nivel comunicación. Es una chica de 18 años, síndrome de Down, tiene rasgos autistas también y mutismo selectivo. y no habla, no habla. Y el otro día se le caían las lágrimas, me decía mi compañero que está en la sala con él y no entendía por qué. Entonces no dicen... Sí, dice con algunas personas, o sea, ella habla con quien quiere, cuando quiere, pero aquí, de momento, con ninguno de los tres. Entonces es un caso, creo que es un caso para esta matriz. Claro, es un caso complejo. Lo que pasa es que para esa matriz estaría bien tener en cuenta lo que hace en vuestro entorno, pero sería también interesante saber en otros entornos qué habilidades sí llega a tener. Porque cuando hay mutismo, claro, implica que en unos entornos sí uso algo de lenguaje y en otros no. O sea, hay un tema de ansiedad social, se unen ya más factores cuando hay mutismo. Bueno, nos va a venir bien porque estábamos hablando últimamente, bueno, es la última que ha llegado y estamos hablando que nos está faltando información para tratar con ella y además tiene capacidad intelectual. Entonces, queremos comunicarnos pero nos falta llegar y esto va a generar un poco de comunicación con su familia y va a ser enriquecedor. Fenomenal, muy bien. ¿Más dudas o comentarios sobre la matriz? Bien. De todas maneras, tenemos dos semanas. Es bastante frecuente que ¡ay, tengo una duda con la matriz! Me escribís un correo y yo os intentaré responder lo antes posible. ¿Vale? O sea, eso no hay problema. El caso es que la podáis... Sobre todo que la uséis y la pilotéis. O sea, que digáis esto me sirve o no me sirve con la población que yo tengo, con quién sí, con quién no. Eso es lo que yo suelo recomendar. Es decir, no hay ninguna herramienta que sirva para todos y que nos sirva... Pero si esto me aporta para alguna persona, pues bien está saberlo y tenerlo. ¿No? Vale. Luego tenemos otras estrategias. A ver, que pase por aquí. Perdón. Os pasaré también... Esta me parece que sí que estaba... Lo revisaré en el material del año pasado. Que es una entrevista semiestructurada. Es decir, un poco como antes decíais, como un listado, pero esto se supone que es para hacer como entrevista. Por ejemplo, si queremos tener información con la familia, esto nos puede venir bien. ¿Vale? Entonces, se llama ECO, la evaluación de la comunicación y son preguntas que van intentando ir para valorar para qué se comunica la persona, cómo lo hace, en qué lugares, qué momentos del día. Entonces, son 35 preguntas. Es bastante minuciosa en la comunicación y está traducido al castellano. O sea, es un material que está que lo pondremos. Entonces, es otra manera, igual que el registro, o sea, la matriz es un registro en el que los profesionales nos juntamos, aquí esto a lo mejor lo uso como entrevista. Puedo hacerlo, imaginaos que yo soy la logopeda o la psicóloga, lo puedo hacer como entrevista a sus educadores o a sus cuidadores o como entrevista a la familia, ¿vale? A la gente que le conozca más. Y es otra fuente de información. Y la última fuente de información sería la observación directa que comentabais antes. Para la observación directa me puede servir la rejilla que tenía antes, la que os puse un segundito, que vuelvo a compartirla. Como para que no se nos olvide nada nos puede servir esta rejilla cuando observo tener en cuenta el para qué, cómo lo hace y sobre qué lo hace, ¿no? Mira, está rechazando, imaginaos que os pasáis a observar en el comedor que es un momento muy comunicativo muchas veces. Ah, mira, está pidiendo más. Ah, dice que quiere repetir o que ya no quiere o al mismo tiempo que está comiendo le está contando a otro que es la hora ya de irse. Entonces, todo eso lo puedo ir registrando en esta pequeña tablita, ¿no? De para qué se está comunicando, cómo lo está haciendo y sobre qué lo está haciendo para que la observación no se nos despiste, ¿no? Esta es como una forma bastante simplificada. Hay listados de funciones comunicativas mucho más amplias, pero a veces nos perdemos y nos lo ponemos difícil y entonces yo he intentado como simplificar y ponerlo lo más fácil posible. De todo esto, lo importante es que me sirva esta evaluación, lo que me tiene que servir es para ponerme una guía, para ponerme unos objetivos de intervención. O sea, no solamente queremos valorar y medir, dices, ya valoro, vale, imaginaos con la matriz comunicativa, estamos en el nivel 3, en el nivel 2, yo ahí es que casi no hago hincapié en qué nivel está, me da igual en qué nivel está, pero de la matriz y de lo que hemos observado, qué objetivos de intervención me surgen, ¿no? ¿cómo puedo mejorar la comunicación de esa persona? Depende mucho del momento de cada persona, ¿vale? De la situación y de lo que hayamos analizado, pero sí que normalmente nos van a salir objetivos que están más centrados en los interlocutores, es decir, en nosotros, en los profesionales, en la familia, porque ahí, por ejemplo, me pueden salir objetivos de interpretar el comportamiento, atribuir intención comunicativa y cuando haga A creemos que es porque quiere agua y le vamos a decir que quiere agua, pues al final ese objetivo implica que los interlocutores atribuyan, estén atentos, que no caigan en vacío las vocalizaciones, entonces es un trabajo más nuestro, ¿no? O fomentar la intención comunicativa, antes hemos dicho la persona tiene ganas y saber que no tiene intención comunicativa no implica que hay que asumir que no la tiene, sino, ah, la podemos provocar y la podemos potenciar, ¿cómo? Pues conociendo sus intereses, poniendo las cosas un poquito alejadas o dándole un poco y potenciando que nos pida más, haciendo absurdos y a lo mejor el calcetín me lo pongo en la cabeza en vez de en el pie y así ya provoco que me diga, no, o quita, o que me mire, es decir que saber que tiene poca intención comunicativa me genera objetivos que es fomentar la intención pero que al final son estrategias que tengo que hacer yo como interlocutor, tengo que provocar, tengo que potenciar, tengo que generar las oportunidades y los momentos porque si no tiene intención puede pasar mucho más desapercibida la persona y quedarse como en un segundo plano, pues a lo mejor me tengo que acercar más veces a ella la merienda darle a elegir entonces ya estoy provocando una intención comunicativa en vez de que llegue y yo sé que quiere zumo darle el vaso de zumo entero pues le doy dos dedos de zumo para que me quiera pedir más o no si no quiere más entonces son estrategias que tengo que ir viendo que pueden ser útiles para llevar a cabo en los interlocutores como lo de propiciar oportunidades esos momentos y luego por supuesto si quiero implantar un sistema aumentativo lo primero que voy a tener que hacer como profesional o como adulto que me voy a dirigir a la persona es usar yo ese sistema entonces si le voy a enseñar signos la primera que tengo que aprender los signos soy yo si voy a usar un cuaderno o una tablet la primera que tengo que usarlo soy yo porque eso muchas veces es lo que hemos comentado antes el fracaso de la implantación del sistema es que pensamos que por darle el sistema la persona lo va a aprender ella sola a usar y se usa porque vea porque lo use también mi entorno porque sea algo generalizado que se implanta de forma constante en todas partes y luego otros grandes objetivos que me pueden surgir son más centrados en la persona que tiene las dificultades comunicativas entonces dependiendo de lo que yo observe pues puedo ver que hay objetivos que me tengo que poner como objetivo fomentar la espontaneidad y crear intención comunicativa porque es muy poco espontánea esta persona y entonces ahí lo primero que tengo que intentar es que los adultos no tengan una interacción tan directiva menos preguntas menos órdenes más provocar comentar dejar espacios porque está muy comprobado que tendemos cuando hay problemas comunicativos el interlocutor tiende a ocupar ese espacio y a rellenar y que los silencios no nos suelen gustar entonces hablamos dirigimos preguntamos y la balanza comunicativa se nos queda muy descompensada eso lo veremos en siguientes sesiones puede haber también objetivos ligados a provocar potenciar las funciones comunicativas lo que hemos dicho antes uy que bien está la petición pero es que luego no hace más no tiene más funciones comunicativas pues vamos a plantearnos cuál está más qué función comunicativa está más accesible a su realidad a su situación le podemos enseñar a saludar pues a lo mejor incluso hay dispositivos ahora que tú con un pulsador grabas hola buenos días le das y al entrar saluda pues eso ya es una función de socializar y de relacionarte con otros que aunque yo no tenga lenguaje oral a lo mejor considero que eso es muy relevante y muy útil para la persona o a lo mejor entendemos que necesita aprender a pedir información hacer preguntas por ejemplo pues nos lo planteamos es decir que como tenemos la información de las funciones comunicativas tengo un panorama amplio de decir cómo están las funciones hay personas que se comunican para muchas funciones de manera muy básica vale pues las funciones no las tengo que potenciar lo que tengo que trabajar es más la forma pero hay gente que tiene muy poquitas funciones que nos hemos quedado en rechazar y pedir y no tiene nada nada más ni elige ni nada pues ahí ya no salen objetivos y otro gran una categoría grande de objetivos es las que están ligadas a la forma a que ya se comunique de una manera más elaborada que no solamente haga a o mire sino implantamos un sistema aumentativo o si ya tiene vocabulario aumentamos vocabulario combinamos signos con pictogramas lo que hablábamos antes de la comunicación multimodal y por último podemos tener objetivos también ligados a la generalización oye qué bien se está comunicando en nuestro entorno cuando tiene interlocutores que le conocen que tal pero tenemos que intentar hacerle más independiente que pueda comunicarse con más personas pues vamos a intentar generalizar el uso de estos sistemas en más entornos entonces bueno pues aquí os he querido poner como un abanico de posibles objetivos que nos surgen cuando tenemos una matriz y cuando analizamos o con la eco con una entrevista o con observación cuando tenemos clara el punto de partida de dónde está la persona ¿de acuerdo? entonces la tarea que tenemos para este dentro de 15 días para estos 15 días es que elijáis a una persona yo lo lo ideal sería pasar la la matriz comunicativa y la eco o sea pasar las dos para ver qué nos aporta cada una si se complementa si bueno para que probéis con ambas herramientas y en la tarea en la página web os vais a descargar la hoja resumen de cómo se comunica ¿no? para que podáis resumir la la información que habéis obtenido y de ahí sacar uno o dos dos o tres objetivos o sea poquitos ¿no? pero como con claridad qué qué os surge al ver la información que habéis que habéis obtenido al evaluar a la persona dudas comentarios ¿cómo suena? a mí me surge una duda mira si tenemos una persona que sí que tiene comunicación oral pero sí que queríamos trabajar en las siguientes sesiones en el apoyo o el sistema de comunicación alternativa podríamos hacer este ejercicio con otra persona que no tenga esa comunicación y luego utilizar las sesiones ¿sí? vale muchas gracias sí o sea si ya cogéis una persona que le venga bien todo pues bien pero no es imprescindible o sea lo importante es que la matriz aporte entonces de esta sesión sí que quiero que probéis a usar la matriz y que practiquéis y os aporte entonces elegid bien la persona que encaje dentro de la matriz el mismo no es la persona que sigáis porque no no pasa nada ¿vale? perfecto gracias más dudas comentarios de las entidades de las entidades que ya hacíais una observación o tenéis unos registros ¿veis que se puede solapar? ¿veis que se complementa? ¿queréis compartir eso? o sea ¿merece la pena que podamos compartir esos registros que tenéis vosotras? ¿cómo lo veis? en mi caso mi registro es que yo creo que hasta lo he sacado de alguna charla tuya porque no lo tenía por niveles pero sí tengo todas las funciones de la comunicación en rechazar tengo expresa incomodidad protesta rechaza o se nieva algo pero no lo tenía por niveles para que luego en una matriz se viera todo lo tienes más como para observación ¿no? vale sí lo tenía más puntos para ir apuntando y de de hecho la tengo aquí o sea en la hoja se ve de cada usuario qué es lo que expresa cómo se comunica en cada función básica de la comunicación pero no lo tenía por niveles o sea que la matriz me viene de perlas vale fenomenal yo la verdad que es un poco lo mismo que se ha dicho pienso que es un complemento muy bueno incluso yo no solamente como complemento sino que realmente creo que puede aportar mayor información porque hasta ahora con la observación pues creo que a lo mejor se pudieran quedar muchas cositas en el pintero que la matriz te ofrece e incluso creo que es una forma más visual de ver cómo poquito a poco vas rellenando pues eso esos cuadritos que en un principio pues son todos de color blanco o prácticamente todo había alguien más que había activado no sé si Tamara sí nada nosotros era como una reflexión general en referencia ya desde el principio de la sesión que hablábamos de la primera tarea y nosotras en nuestro caso ahora mismo no tenemos o creíamos que no teníamos ningún sistema alternativo de comunicación con nadie y según fuimos avanzando estaba hablando con mi compañera y sí que nos dimos cuenta de que con una persona pues utilizamos nuestro nuestro propio nuestra propia comunicación por así decirlo pues por ejemplo utilizamos un bol para ir al comedor o si necesita ir al baño pues nos da el pañal y que lo pasamos por alto y ahora nos damos cuenta como pues mira qué cosa tan obvia y eso ¿no? entonces bueno nosotros lo que hicimos en la primera tarea un poco fue lo que decías al principio centrarnos únicamente en esas oportunidades que tienen ellos para cumplir todos esos derechos que hablábamos al principio y a raíz de esto también nos dimos cuenta que podíamos tener varias personas que creemos entenderlas o comunicarnos con ellas y que en realidad pues eso podemos empezar a trabajar y ir poco a poco pues eso usando la matriz o la eco y que veremos las próximas sesiones como como podemos avanzar y demás fenomenal si es que hay muchas veces que usamos estrategias para comunicarnos que a lo mejor ya las hemos automatizado tanto que no las consideramos un sistema aumentativo o alternativo pero usar objetos para indicar a la persona o que nos pueda pedir cosas al final eso está formando parte de un sistema alternativo a su lenguaje ¿no? le podemos dar más forma ¿podemos aumentarlo? pues posiblemente sí pero ya partimos de ahí y como decíamos antes si la persona le está siendo útil pedirle al baño enseñando un pañal partimos de ahí y quizá esa está bien quizá no necesitemos hacer algo más elaborado existen cosas más elaboradas por supuesto pero para esa persona quizá no sea lo ideal quizá hay que mantener esas estrategias es aumentar en otras ¿no? Laura Sí Nosotras teníamos una pregunta porque estábamos ya pensando en el usuario que vamos a usar entre comillas para hacer la tarea 2 y hemos pensado en un niño que tiene muchísimo vocabulario pero no tiene habilidades comunicativas ¿sería candidato a todo el proceso de la matriz y todo esto? Si no si el vocabulario que tiene no lo usa con intención o sea que al final no se está comunicando si no hay comunicación sí podéis usarla Vale Vale Porque claro al final las preguntas que os van a ir apareciendo muchas veces va a ser expresa tal o sea lo primero es si lleva a cabo la función ¿sí o no? cuando dices que sí se te despliega cómo lo realiza entonces si hay mucho lenguaje pero no es comunicativo pues puede que sí que sea útil Vale de acuerdo Probad a ver a ver qué resultado tenéis ¿Más dudas? ¿Comentarios? ¿Bien? Vale pues recordar que normal ah Carla que tenía apagado es que me quedé pensando si 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 el usuario que vamos a bueno a considerar para esta tarea se comunica en un ámbito y en otro no al final se comunica pues el problema pues el problema es el ámbito sí pero no es el problema del usuario que no se comunique ¿no? quiero decir si en el estoy pensando ¿no? lo que puede suceder si en el en el instituto donde esta chica iba hace poco decía sí no hola y poco más y aquí no el problema somos nosotros de momento ¿no? Vamos a entender lo que sí al final es un problema compartido por así decir pero que cómo está viviendo ella el entorno y qué le está pasando para que aquí no hable ella tiene la habilidad la capacidad pero es decir en la matriz reflejamos como que sí o que sí con matices claro no vais a poder poner esos matices o sea la matriz lo que va a preguntar es lo hace o no lo hace si respondéis por lo que veis en la entidad lo interesante sería que esta chica tendría dos matrices diferentes dos matrices claro una la que demuestra cuando va al centro y otra la que demuestra fuera claro 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 vale muy interesante pues nada veremos veremos esas matrices y a ver sobre todo también lo que le sacamos de partido a la matriz para buscar objetivos que es el para eso pasamos la matriz para tener objetivos y poder iniciar un plan de comunicación ¿de acuerdo? entonces podéis escribirme en cualquier momento para dudas para este proceso y en la página entre yo creo que mañana podrá estar colgada ya el vídeo la matriz o sea toda la información relevante para que podáis llevarla a cabo ¿vale? pues en 15 días nos volvemos a ver que vaya muy bien todo el trabajo y la tarea gracias nada chao gracias gracias adiós adiós chao gracias